Cuando menos lo esperé, ya te amaba Y caular mi corazón, no sirvió de nada Por vivir inundamente, enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Enamorarme a ti, eso no debió ser Me miras con fuego, te amo de verdad Enamorarme a ti, eso no lo puede ser Y seguir con su lado, otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Manera de tratarme con la trampa En tus caricias, tus palabras Por vivir duramente, enamorarme tan de repente Y caído de rodillas a tus pies Enamorarme a ti, esto no debió pasar Tú me miras como un huevo y yo te amo de verdad Enamorarme a ti, eso no lo puede ser Enamorarme a ti, eso no lo puede ser Y seguir con su lado, otro golpe al corazón Enamorarme a ti, eso no lo puede ser Enamorarme a ti, eso no lo puede ser Enamorarme a ti, eso no lo puede ser Enamorarme a ti, eso no lo puede ser